Bien, en esta ocasión vamos a hacer este ejercicio para escuchar, en donde Natalia da instrucciones. Natalia is giving instructions, instrucciones. ¿Acerca de qué? Bueno, acerca de colocar los muebles, this furniture, estos muebles, estos muebles en el plano. Este es el plano. Ok, escucha a Natalia. Actividades. Dos, ahora hacen la mudanza. Sigue las instrucciones de Natalia y coloca los muebles en el plano. Señora, aquí están los muebles, ¿dónde los ponemos? A ver, la mesa con las seis sillas en el comedor. Enfrenta. Ok, la mesa con las seis sillas en el comedor. Ok. We're going to listen the whole thing one time and then we're going to go back and listen again. Enfrente de la ventana, el sofá y el sillón en el salón, el sofá pegado a la pared, detrás de la puerta de entrada y el sillón cerca del sofá, en frente de la cocina. ¿Y la lavadora la ponemos en la cocina? Sí, claro, al lado del fregadero. Vale. ¿Y qué hacemos con la cama? La cama de matrimonio en el dormitorio, a la izquierda del cuarto de baño. Ah, ¿y el armario? Bueno, bueno, colocamos esto primero y luego seguimos. El armario va también al dormitorio. Claro, claro. Bien, actividades. Entonces, vemos acá que este, el número seis, este mueble, ¿cómo se llama? ¿Armario? Armario. 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 Sí. Ok. Armario. Armario. Ah, el armario. Armario. Sí, armario. Y luego Natalia dice la mesa y las sillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y las seis, seis sillas, ella dice. La mesa y las seis sillas. Ok. Vamos a escuchar otra vez dónde van las cosas. Señora, aquí están los muebles. ¿Dónde los ponemos? A ver. La mesa con las seis sillas en el comedor, en frente de la ventana. El sofá y el sillón, en el salón. El sofá pegado a la pared, detrás de la puerta de entrada y el sillón cerca del sofá, en frente de la cocina. ¿Y la lavadora la ponemos en la cocina? Sí, claro. Al lado del fregadero. Vale. ¿Y qué hacemos con la cama? La cama de matrimonio, en el dormitorio, a la izquierda del cuarto de baño. Ah, ¿y el armario? Bueno, bueno, colocamos esto primero y luego seguimos. El armario va también al dormitorio. Claro, claro. Entonces, veamos. ¿Dónde va el sofá? En el salón. En el salón, ¿verdad? Ok, entonces acá va, veamos el sofá. Y el sofá va aquí. Este es el salón. El sofá. Bien, el sofá. Tenemos el sofá. Número uno, ¿verdad? Luego tenemos el armario. ¿Dónde va el armario? Va en el dormitorio. Claro, correcto. El armario va en el dormitorio. ¿En el dormitorio de la derecha, de la derecha del baño o a la izquierda del baño? Porque hay dos dormitorios. Ah. ¿A la derecha? Ok, escuchemos una vez más. Vamos a parar. We're going to stop on the key. Sí. Señora, aquí están los muebles. ¿Dónde los ponemos? A ver. La mesa con las seis sillas en el comedor. Ok, la mesa con las seis sillas, ¿dónde van? El comedor. El comedor, ¿no es cierto? Entonces, cinco. La mesa con las seis sillas. La mesa con las dos, las seis sillas. Entonces, el comedor. En el comedor. Esta es, esta es la cocina. Bien, la mesa con las seis sillas en el comedor. Y luego, ¿qué más dice? Sigamos. Enfrente de la ventana. Enfrente de la ventana. La mesa con las seis sillas. Enfrente de la ventana. Enfrente de la ventana. ¿Esta? ¿Window? ¿Esta es la ventana? Claro. Ok, entonces, este no es el salón. O puede ser un salón comedor, ¿verdad? Ok, entonces, enfrente, ¿verdad? Enfrente de la ventana. Bien. Sigamos. El sofá y el sillón. En el salón. El sofá pegado a la pared. El sofá pegado a la pared. You know, pegado a la pared means that very close to the wall. Pegado. Sí. Pero, ¿dónde está el salón? El salón debe ser un salón comedor. So, I would say it's somewhere around here, ¿verdad? El, el, sí. Detrás de la puerta de entrada. ¿Y el sillón? Detrás de la puerta de entrada. So, ¿cuál es la puerta de entrada? Hay dos entradas, ¿no? Yo creo que... Pero, ¿entrada cerca de la cocina? Sí. Entrada cerca de la cocina. Esta es una entrada, ¿verdad? Entrada. Ok, entonces, el sofá... Detrás de la puerta de entrada. Entonces, digamos que el sofá está por acá. ¿Verdad? Bueno, esta es la cocina right here, and... Maybe... Otro entrada. Uh... You mean this one right here? The yellow one. Hija, ¿cuál es mi mamá? Hijito, estoy en clase. Ve para abajo. No, this one is la puerta de entrada. Este de acá es la otra puerta de entrada, ¿sí? Sí. Ok, but... But look. It's in the middle of the house. Está en medio de la casa. So, I don't think that's the entrance. No es la puerta de entrada. Ok, sí. Sí. So... Entonces, el sofá puede ir por acá. O por acá. Ok, detrás. Sigamos escuchando, ¿sí? Cerca del sofá, en frente de la cocina. Sofá, pegado a la pared, detrás de la puerta de entrada. Y el sillón, cerca del sofá, en frente de la cocina. El sillón. El sillón, cerca del sofá, en frente de la cocina. Dos. El sillón. Entonces, el sillón va en frente de la cocina. Cerca del sofá. Cerca del sofá. Sovia. Estamos en lo correcto. Ok. Veamos, ¿qué más dice? ¿Y la lavadora, la ponemos en la cocina? Sí, claro. Al lado del fregadero. Al lado del fregadero. El fregadero, sí. Al lado del fregadero. Este es el fregadero de la cocina. Sí. Para fregar los platos. O para lavar los platos. El fregadero. Ok. Bien. Entonces, al lado del fregadero. Maybe somewhere around here, right? Tres. Lavadora. Tres es la lavadora. Bien. ¿Qué más dice? Vale. ¿Y qué hacemos con la cama? La cama de matrimonio en el dormitorio. A la izquierda del cuarto de baño. Ah. El cuarto de baño. La izquierda, cuatro de baño. Ajá. So, if I come here, la derecha y esta es la izquierda. Entonces, ahí va la cama, ¿verdad? ¿Y el armario? Bueno. La cama. Entonces, acá vamos a poner cuatro en la cama. Y esta cama. Ok. Y luego, habla del armario. Escuchemos. En el dormitorio. A la izquierda del cuarto de baño. Ah. ¿Y el armario? Bueno, bueno. Colocamos esto primero y luego seguimos. El armario va también al dormitorio. Claro, claro. Armario también va en el dormitorio. Pero, ¿a la izquierda o a la derecha? No lo sé. No menciona, ¿verdad? Sí. No. No menciona. Ok. Entonces, puede ir en este armario o, perdón, en este dormitorio o en este otro dormitorio. ¿Ok? So, it doesn't really mention. Ok. Bien. Entonces, aquí estamos. Todo correcto. Ok. Veamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.